Inaugurado el año 2010, forma parte de la red de centros de la Corporación Cultural Espacio Mata. Fue construido en lo que antiguamente era la piscina municipal y en torno al mural el primer gol del pueblo chileno, pintado por Roberto Mata y la brigada Ramón Aparra en el año 1971. El Centro Cultural Espacio Mata ha congregado encuentros de gran nivel y está día a día acercando la cultura a los granjinos y granjinas a través de talleres y obras abiertas a todo el público. La importante pieza mural, el primer gol del pueblo chileno junto a las distintas actividades culturales, forman parte del futuro que deseamos construir para nuestra comunidad, porque juntos vamos por 129 años más. ¡Gracias! ¡Gracias!